El proyecto que hemos presentado hace 15 días contempla un aumento del precio de la estampilla y no es un aumento desmedido. Yo al menos considero que si hay que subir a la estampilla un 5% del valor del paquete en góndola no está perjudicando a nadie. Es cuestión de hacer un esfuerzo y trasladarlo a los precios al público. Pero reitero, es un 5% y nos permitiría tener 50 millones de pesos con lo cual podríamos estar cubriendo 20 centavos por kilo de hoja verde para pequeños productores de menos de 15 hectáreas. Ahora, ¿la industria no estaría dispuesta a acompañar? Bueno, fue la señal que dieron. No hay nada por escrito ni nada formalizado pero por una observación realizada por el director de la industria dentro del instituto aparentemente no habría la intención siquiera de absorber los 14 centavos que hoy están vientes. Lo que buscamos con esta medida, o lo que se buscaría es que el productor reciba 20 centavos más son 200 pesos por tonelada y que le compense el todavía bajo precio que fue fijado por el instituto en la mesa recientemente. Gracias. 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 Gracias.